Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana Laidiana Gómez. Vamos a reciclar nuestra caja de pizza y la vamos a convertir en un hermoso portatualla. Recortamos dos corazones y un círculo como un aro. Posteriormente a esto también vamos a recortar con foami un tercer corazón, que será el que cubrirá las faltas y defectos de los dos anteriores. También recortaremos dos tirillas de foami de otro color para armonizar y otro tercer aro de foami, color, ¿qué color es este? Es un color suavecito, suavecito, bien bonito para crear contraste. Con las dos tirillas vamos a crear un enganche y un puente que van a unir el corazón al aro y el otro corazón para sostenerlo a la pared. Lo haremos con McIntyre blanco para que quede bien fijo, de ese que pega mucho. También en el aro vamos a pegarlo uno con el otro, los dos aros o los dos círculos. Los pegamos uno con el otro, pero primero vamos a fijar la unión de la tirilla roja desde el corazón hasta el primer aro de cartón y el enganche. Y posteriormente vamos a colocar suficiente pegamento frío. Uso pegamento frío, recuerden, por nuestros niños para evitarles quemadura, aunque tengamos que esperar un poco más para secar. Cuando hayamos hecho esto, entonces colocamos el segundo corazón que es de cartón que sacamos de nuestra caja de pizza y cubrimos las imperfecciones de estas dos uniones. También en el aro vamos a colocar suficiente pegamento. Esperemos un momento porque está un poquito difícil que baje. Es bastante espeso este pegamento. Ahora sí. Ahí está cayendo el pegamento en todo nuestro aro. Ya lo hemos fijado al corazón de arriba con la tirilla roja. Ahora vamos a cubrir la falta con el poco de foami. Bueno, ya recordé qué color es este. Este color limoncillo. Un color limoncillo bastante tenue y suave. Creará bastante bonito el contraste entre el rojo y el blanco. Un poquito de limoncillo no cae mal. Los contrastes en la vida son todos necesarios. Y en este caso bastante buenos. Recuerden que estamos reciclando y estamos usando materiales que han quedado de otros trabajos. Ahora vamos a fijar el corazón blanco en la parte superior, en los dos corazones que habíamos ensamblado. Ahora vamos a colocarle el corazón blanco sobre esta parte. Con abundante pegamento para que no se desprenda de ningún sitio. Eso tiene que estar bien fijo. Ahora ponemos el corazón blanco. Haciendo que coincida lo mejor posible todos los extremos y los ruedos. Aunque si queda una parte fuera no importa porque vamos a colocar un poquito de encaje en toda la orilla. Pero mientras tanto nos encargamos de que quede bien cuadradito, bien formado. Ahí están los pies de mi hijo que estaba observando lo que estaba haciendo. Nunca estoy sola. Después que somos madre, la soledad sale corriendo de nuestras vidas. Bien, fijo el corazón. Lo que haré es colocar un poquito de encaje del mismo color del foami del círculo desde debajo. Color limoncillo. Recorto un poquito de foami. Unas letras que digan love, que significa amor. Y también vamos a recortar unos lacitos de color limoncillo. Los pondremos en la parte superior y en la parte inferior. Pero en el centro le vamos a colocar unos detallitos rojos de foami chiquititos. Aquí están. Miren que lindo queda. Este es un portatoalla. No es muy fuerte. No se pueden colocar toallas grandes. Son toallas pequeñas, de estas de cocina y de las que usamos para secarnos las caras. Si queremos que sea un portatoalla más resistente, entonces el sostén debe ser de metal recubierto o de un alambre que aguante peso. Mientras tanto, aquí está nuestro adorno. Si lo haces, por favor déjame saber en los comentarios o etiquétame. Mientras tanto, se despide de ti, tu amiga y hermana Lidiana Gómez. Bendiciones. Chao.